¿Despiertas a medianoche para orinar? Estas son las enfermedades que puedes tener. Sentir necesidad de orinar durante la noche no es extraño. Sin embargo, cuando ocurre con frecuencia y es preciso levantarse más de dos veces para ir al baño, se convierte en un problema que debe ser motivo de consulta médica porque tiene solución con el diagnóstico y el tratamiento adecuado. En este nuevo video conocerás que puede estar causando que te levantes en medio de la madrugada para ir al baño. Bueno, quédate con nosotros hasta el final y entérate de más. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que subiremos diariamente para ti. ¿Listo? ¡Comencemos! Casi todos nos levantamos de vez en cuando por la noche para ir a orinar. ¿Parece ser algo normal o no? Lo normal es no levantarse. Así lo afirma la BBC Mundo, Mateo Gedia, especialista en urología de la Clínica Universal de Navarra, en España. Sin embargo, hasta un terzo de los adultos se levantan una vez cada noche para orinar. Frecuentemente no se traduce en nada grave, pero puede requerir una consulta al urólogo. Lo explica la BBC Mundo, Manuel Esteban, miembro de la Sociedad Española de Urología y jefe de servicio de urología en el Hospital de Paralíticos de Toledo. La razón por la que todos reducimos las visitas al baño por la noche es la hormona antidiurética que disminuye la producción de orina del organismo. Es una hormona que se produce en el hipotálamo y hace que el agua que llega al riñón sea reabsorbida en lugar de producir orina. Casi todos nos levantamos de vez en cuando por la noche para ir a orinar. La nicturia, es decir, levantarse a orinar por las noches al menos una vez, no es una enfermedad, pero sí puede ser un síntoma de que algo no va bien en el organismo. Distintas causas de por qué nos podemos levantar de noche a orinar. Una de las causas son los problemas de sueño. En este caso, ir al baño es solo una consecuencia de estar despiertos por otros motivos. Si estoy nervioso o preocupado y me levanto, entonces aprovecho para ir al baño. Otra razón es la ingesta abundante de líquidos antes de acostarse. Por eso, si la nocturia está afectando la calidad del sueño, los médicos recomiendan reducir los líquidos que se ingieren en las horas previas a acostarse. Además, las bebidas con cafeína como el café, la cola o el té, así como el chocolate, pueden irritar la vejiga y cambiar los patrones de sueño. Lo mismo sucede con el alcohol. Otras causas frecuentes de la nicturia son Cambios hormonales. Con la edad, la producción de la hormona antidiurética es menor, por lo que aumenta la producción de orina. Problemas de próstata. La próstata frecuentemente se agranda con la edad. Si esto sucede, la próstata puede presionar la uretra y evitar que la vejiga pueda vaciarse adecuadamente, por lo que esto incrementa la necesidad de orinar. Incontinencia o vejiga hiperactiva. Esto se produce cuando hay una necesidad urgente de orinar. Y quizás incluso se produzcan pérdidas antes de llegar al baño. Los médicos no tienen del todo claro por qué sucede este fenómeno, pero suele aparecer en mujeres de mediana edad. Padecer problemas de corazón, diabetes u otras enfermedades. Si no tenemos buena circulación o nuestro corazón no funciona de forma eficiente, nuestro cuerpo tiende a acumular más fluidos de lo normal, que luego tiene que absorber. Esta absorción se produce mejor cuando estamos acostados, de forma que el líquido pasa a través del torrente sanguíneo y luego es eliminado por los riñones a través de la orina. Por eso, la retención de líquidos aumenta la necesidad de orinar por la noche. Conocer el número de despertares es importante para estimar cómo afecta la nocturia. Cuanto más hay, mayor es el impacto en la calidad de vida del afectado. Síntomas de la nocturia Producir mucha cantidad de orina, generalmente más de 2 litros al día. Que el cuerpo produzca un gran volumen de orina mientras duermas. Producir más orina durante la noche de la que el cuerpo es capaz de retener. Esto provoca el despertarse durante la noche por la necesidad de orinar. Mal sueño Algunas personas que tienen mal sueño y se despiertan frecuentemente irán al baño cada vez que se despiertan. En estos casos, normalmente no es la necesidad de vaciar la vejiga lo que les despierta. ¿Cómo podemos prevenirla? Según la Organización Mundial de la Salud, estas son algunas de las posibles medidas preventivas. Beber poco por la tarde y, sobre todo, bebidas alcohólicas. No fumar. La alimentación debe contener vegetales abundantes, brócoli, coliflor, repollo, col, berros, tomates, rábano, también frutas, legumbres, soja y derivados, y un bajo contenido en carnes rojas, grasas saturadas, sal, azúcar y calcio. 1. Vaciar la vejiga frecuentemente durante el día y, sobre todo, antes de acostarse. 2. Acostarse en posición horizontal después de comer. 3. Evitar viajes largos, estreñimiento, comidas flatulentas, frío y humedad. 4. No hacer vida sedentaria. El deporte es muy beneficioso. 5. Evitar el sobrepeso y la obesidad. 6. Restringir la ingestión de líquidos después de las 6 de la tarde y eliminar el consumo de alcohol y cafeína. 7. Precisar los horarios de ingesta de diuréticos u otro tipo de medicamentos que pueda provocar un aumento del flujo urinario. 8. Utilizar anticolinérgicos, que es una molécula que actúa como neurotransmisor y que permite la comunicación nerviosa entre dos neuronas, mejorando, por lo tanto, la actividad muscular en pacientes con hiperreflexia, que es la reacción anormal y exagerada del sistema nervioso involuntario a la estimulación, sin obstrucción urinaria. 9. Si lo prescribe el médico, es posible tomar alfabloqueadores adranérgicos, ya que permite una mejoría tanto en el caso de los pacientes con nocturia, sin hiperplasia benigna de próstata, como en el de los que sí presentan agrandamiento de la próstata, o vasopresina, en spray nasal, muy usado en niños con enuresis, aunque en el anciano debe manejarse con cuidado por el peligro de hiponatremia y coma. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal Vida Súper Sana, y si estás viendo este video desde Facebook, te invitamos a que nos des seguimiento, para seguir llevando tu información que te ayudarán a optimizar tu salud, de una manera sana, natural y sin efectos secundarios. Muchas gracias y hasta otra próxima entrega.